¡Vamos! ¡Pego, pego! ¡Pego! ¡Pego! ¡Peso! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Cayó, eh! ¡Cayó una vez, eh! ¿Qué es eso? ¿Ves? La araña de pollito, ¿eh? ¡Uh! ¡Cayó dos veces! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Que no cae, eh! ¡Tiene aguante, Pablo! ¡Sí! ¡Tiene aguante, vos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue tirando! ¡Eh! ¡Bien paradito! ¡Bien estirado! ¡Dale! ¡Cayó tres veces! ¡Dale! ¡Antena! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No cayó todavía el pollo! ¡No! ¡Cayó otra vez! ¡Solo! ¡Dale! ¡Dale! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Beso no vale! ¡Beso no vale! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo!